Y más, que papá perata Con la boleta de premio, tú me hiciste detener Y me obligaste a pagar al tribunal mensual Con la boleta de premio, tú me hiciste detener Y me obligaste a pagar al tribunal mensual Plata no es para mí, eso lo sabes de sobra La plata no es para mí, eso lo sabes de sobra Con eso compro alimento, para que tu hijo coma Con eso compro alimento, para que tu hijo coma Que gran negocio que has hecho, no hay amor sino interés Que gran negocio que has hecho, no hay amor sino interés Tú quieres que cada mes, yo te caliente la mano Tú quieres que cada mes, yo te caliente la mano Y el impuesto y el de todos, compañeros ¡Ja, ja, 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 ja! Y más, que papá perata Si el próximo mes tú no pagas, otra vez yo te diré Con la boleta de premio, te detengan otra vez Con la boleta de premio, te detengan otra vez Solo por enamorado, hoy me toca pagar Solo por enamorado, hoy me toca pagar El impuesto al banano, que muy caro me salió Pero tienes que pagar, por traveso y por bandido Y hoy me toca pagar, el impuesto al banano Y hoy me toca pagar, el impuesto al banano